Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado para limpiar y desinfectar heridas superficiales de la piel Es útil como antiséptico en heridas, abrasiones y quemaduras leves Está indicado para la asepsia del campo quirúrgico en heridas abiertas, úlceras maricosas Limpieza de la piel antes de realizar procedimientos médicos Este medicamento es activo frente a bacterias gran positivas y gran negativas Actúa frente a hongos, levaduras, protozoarios y virus Es usado como coayudante en el tratamiento de quemaduras de pequeña extensión E infecciones bacterianas de la piel y algunas afecciones de las mucosas Además como desinfectante de la piel de uso general En pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves, rosaduras Para tratar cortes menores de la piel Este fármaco actúa sobre la proteína estructural y enzimática de la célula microbiana Destruyendo la prooxidación Debe evitarse el uso prolongado en pacientes con quemaduras del 20% de la superficie corporal O con heridas grandes o abiertas Diga a su doctor si es aréfico Si ha tenido fallo renal, trastornos tiroideos Y pacientes que estén en tratamiento con litio Debe realizarse pruebas de función tiroidea En caso de utilización prolongada o en áreas extensas de la piel Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!